Buenas tardes, soy David Franco, soy el secretario de Organización del Sindicato de Hostelería, Comercio y Alimentación de la CGT de la provincia de Málaga. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Kelly y su unión de Málaga por darnos la oportunidad de expresarnos y de dar todo nuestro apoyo a sus reivindicaciones. En segundo lugar, de parte del sindicato y por supuesto en mi nombre propio, queremos señalar las graves situaciones en las que se encuentran la mayoría de las camareras de piso. En este momento, la mayoría de las camareras de piso tienen exceso de carga de trabajo, en el cual, sin esta reducción, lo que están perdiendo es muchísima salud. Esto se provoca a largo plazo, no es a corto plazo, normalmente no se ven tanto en accidentes de trabajo como en enfermedades laborales. Dicho esto, también pedimos al gobierno correspondiente una promesa que se hizo hace varios años y que todavía no se ha cumplido. Pedimos a las administraciones que se reconozcan como enfermedades profesionales y no como enfermedades comunes, la mayoría de las enfermedades que afectan a las camareras de piso. Esto es muy importante y esto es muy grave. Por otra parte, tenemos que reconocer que una camarera de piso debe de tener la posibilidad de jubilarse anticipadamente. Esto creo que sobra el explicarlo, simplemente con la carga de trabajo que hemos hablado anteriormente y las enfermedades profesionales que no se están cumpliendo, que es una promesa incumplida, creemos que es suficiente como para saber que una cámara de piso no se puede jubilar a los 67 años. Por último, queremos destacar también que, obviamente, estamos totalmente en contra de cualquier escenalización de los servicios. Por dos razones, principalmente porque el trabajador se ve muy afectado en cuanto a derechos laborales y, en segundo lugar, porque incluso el rendimiento en estos casos suele bajar bastante.